¡Mira la morena en el fin de la boca! ¡Ven casada y baila con un poco de yo lao! ¡Vaimás que mirame antes en el sol la pao! ¡Ay que ya me o me la loco! ¡Oye, que ya me o me la loco! ¡Que la me la o me la! ¡Hay que ya me o me la, me la o me la! ¡Oye, que ya me o me la! ¡Que la me la o me la! ¡Oye, que ya me o me la! ¡Senta de las cinturas que me quieren amurar! ¡Que ca que la santa se te la! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!